¿Qué tal amigos? Yo soy el ingeniero Luis Hernández. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo reparar los rines de los clásicos banquetazos. Vean, aquí tenemos uno de ellos. Estos, de hecho este, está muy profundo. Entonces, los vamos a reparar todos completos. Después le vamos a hacer una pintadita para que queden como nuevos. Si quieren ver cómo se hace, quédense en el video. Muy bien amigos, aquí el primer paso es darle con una lija de agua. Esta es de la medida 240. Vamos a darle hasta desbastar todos estos golpes banquetazos que tiene. Principalmente, la idea es quitarle los borditos como este. Ya lo sumido, pues con pasta lo vamos a ir rellenando. Pues en general, serían más que nada estos dos. Y detallitos leves que tiene. Aquí igual le pueden dar con pura agua o si tienen un atomizador. Este es agua con champú. Le dan para que resbale bien. E ir quitándole las impurezas a la lija para que no se vaya a tapar. Igual esto lo pueden hacer con un atomizador o si no, solamente con una cubeta. Estando agarrando agua. La idea es que esté húmedo todo. Y que la lija no se vaya a tapar porque a veces se le va acabando más el grano, se podría decir. Aquí hay que darle muy fuerte y específicamente en donde están los golpes más grandes del rim. Por ejemplo, aquí en esta área tiene una parte levantada y le damos puntualmente en esa área para desbastarlo lo más que se pueda. Ya más adelante le daremos a todo el rim, pero ahorita puntualmente en donde está más dañado. Hay que darle y estarle humectando, echándole agua, sonrijas de agua, esa es su función. Y le damos duro, duro donde tenga los daños. Aquí como verán ya está lijado completamente. Ya los hoyos esos los vamos a tapar con pasta, pero ya no hay nada que sobresalga. Aquí tenemos un poco de pasta automotriz. La relación hay que ponerle también su catalizador. Él solamente una gotita y ya, se va mezclando toda la masa. Aquí agarramos con la cuña, lo vamos mezclando bien, bien, que quede en un solo color homogéneo. Ya que lo tenemos, agarramos un poco con la misma espátula y lo vamos untando. Aquí realmente hay veces que no se pega bien, pero no se preocupen. No se preocupen tanto en dejar un acabado perfecto, o sea, no somos profesionales. Y al final de cuentas lo vamos a lijar, entonces lo importante es tapar los hoyos, los huecos, y si queda sobrante, pues al final se lija, no hay problema. Por ejemplo aquí son rayones muy pequeños, pero igual le embarramos a todo de pasta para que se cubran completamente. Y como verán ya está todo empastado, se ve como muy feo, pero no pasa nada. Ya que se seque, lo vamos a, vean, aquí ya está secándose un poco. Ya que esté completamente seco, le vamos a quitar todas las imperfecciones. Y pues así hay que embarrarle a todos los huecos que tenga para que queden bien. Aquí procedemos a lijar con la lija número 400. Es ahora sí ya un lijado más suave, se puede decir. Suave y continuo sobre toda la superficie del rim. Le vamos dando hasta que el tacto no se sienta ninguna impureza. Se le va dando con la lija 400, también a los interiores. Una vez que esté todo el rilla con la lija 400, pasamos a la lija 1000. Y después de la lija 1000, le damos un acabado con la lija 2000. Y como verán, ya quedó muy bien todos los poros tapados. Y así en algún caso les hace falta pasta, se puede echar en una segunda mano. Como aquí le va a hacer falta un poco, pero ahorita se la ponemos. Aquí tenemos los rines, ya pusimos las cartas. Vamos a empezar a pintarlos. Vamos a usar un primer, sellador. Este lo venden ahí en AutoZone. Principalmente para que tenga buena adherencia a la pintura. Y aparte le da un mejor brillo en acabado. Hay que darle a todo el ring completamente. Si los quieren pintar por dentro, pues también es opcional. En esta forma que lo hice yo, solamente le di por fuera. Se usó una lata de primer y dos de pintura. Aquí tenemos, ya empezamos a aplicar el color. Vamos por secciones. En esta parte estamos dándole los laterales del brazo. En este tipo de latas, se puede poner vertical o horizontal la pintura que avienta. Aquí la pusimos horizontal para todos los laterales, para que únicamente dé puntual donde lo necesitamos. Y ya más adelante la volteamos para darle a todo lo demás. Aquí es donde estamos volteando ya la válvula para ponerla en vertical. La probamos y ahora sí, ya le damos a todo lo demás. Aquí le damos a todas las paredes. Si se fijan, vamos llevando un orden para pintar todo homogéneamente. Esta es la segunda mano. La primera es una mano muy suavecita. Realmente no quieran que agarre el color luego, luego. La primera es muy, muy leve. Y ya la segunda ya se empieza a cargar un poquito más. A estos reines les dimos en total cuatro manos. Pero ya ahí depende del color que agarren o el acabado que quieran. Y ya quedaron la segunda mano. Chequen nada más el resultado final. Aquí tenemos los rines. Ya sin ningún rayón. Sin ninguna parte sumida de los banquetazos. Aparte pues le aplicamos este color negro brillante. Que le queda muy bien. Ahí quedaron. Yo soy el ingeniero Luis Hernández y nos vemos en la próxima.